En total estuvimos trabajando más de 12.500 personas antes, durante y después del huracán de diferentes fuerzas de tarea. En las primeras horas, voluntarias y voluntarios de todas las dependencias de gobierno del Estado salieron a hacer labores de limpieza, en especial en la ciudad de Jalapa, pero también en Poza Rica, no dejando sola a la población. Gracias. El 70% del personal que conformamos la Secretaría de Protección Civil estuvimos atendiendo tareas relativas a la atención a Grace, en un buen número de estos 149 elementos estuvimos desplegados en territorio. A diferencia de otras ocasiones, la atención a la población relativa a la entrega de insumos de asistencia humanitaria se hizo de forma directa, sin intermediarios, en cada una de las localidades afectadas y a cada una de las familias que sufrieron daños, sin intermediación de líderes de organizaciones o territoriales, autoridades municipales ni de otros tipos. Esto ayudó a que no hubiera un uso político de la situación de Grace, lo cual dignifica la ayuda humanitaria. Se entregó a más de 100.000 familias, más de 1.400.000 insumos de diferente tipo. Es importante mencionar que esta cantidad fue entregada por el Ejército, la Armada y la Guardia Nacional, de manera directa, en acompañamiento con la Secretaría de Protección Civil. Informamos la ejecución de los recursos del Fideicomiso de Protección Civil para la atención de desastres naturales y otros siniestros, que esta soberanía tuvo a bien otorgarle recursos este año. La instrucción del gobernador, desde el principio de su administración, ha sido de asumir la obligación de la contraparte estatal en las declaratorias de desastre. Durante este ejercicio se destinó 160 millones de pesos para atender los desastres de 2020 y también se destinó como recursos de emergencia casi cuatro millones de pesos para el arrendamiento de camiones cisternas con el fin de dar el servicio de agua potable en los municipios afectados por Grace. Respecto a la prevención y rescate en ahogamientos en actividades recreativas y turísticas, realizamos una estrategia preventiva por medio de capacitaciones y difusión de medidas de alertamiento preventivo y de preparación, en donde tuvimos una amplia participación de unidades municipales. De estos ejercicios resultaron 89 planes municipales específicos de temporada. Además, ya durante la temporada alta se activaron operativos en lo que los elementos de la Secretaría se coordinaron con las fuerzas de tarea locales durante la Semana Santa y los fines de semana de la temporada de verano. Esta coordinación dio como resultado que se rescataran 27 personas en la Semana Santa y 55 personas durante el verano. Como dato comparativo, en 2018 Veracruz era el primer estado en incidencia de ahogamiento. Actualmente somos el décimo. Además de los acontecimientos por el huracán Grace, tuvimos tres eventos por inundación de gran magnitud. El 11 de octubre tuvo lugar una lluvia histórica en Lerdo de Tejada que afectó la cabecera municipal. Llovió en un día la cuarta parte de lo que llueve en el año en la región de los Tuxtlas, que por cierto es la región donde más llueve en todo el estado. En Aguadulce tuvimos el desbordamiento del río Aguadulcita y en Mizantla una lluvia también histórica que afectó su colindancia con Martínez de la Torre y Anautla por lluvia y escurrimientos. En los tres casos se realizaron rescates, se activaron refugios temporales y se efectuaron labores de limpieza. Asimismo, en una alianza estratégica con el DIF estatal, se atendieron estas viviendas afectadas con la entrega de insumos de asistencia humanitaria. Esta alianza con el DIF estatal nos ha permitido aumentar las capacidades de respuesta del estado, por lo que a pesar de la dimensión de los eventos, pudimos atenderlos con recursos estatales y no recurrir a declaratorias de emergencia federales. Cuando los recursos se utilizan con prudencia y honestidad, alcanzan mejor. Los retos durante este año han sido significativos, pues no sólo seguimos en una situación de pandemia que nos ha exigido hacer cambios y adaptarnos en cada paso en nuestras formas de trabajo, sino que además la llegada del huracán Grace se sumó a la lista de incidentes y afectaciones que atendemos de manera permanente en el estado. Sin embargo, hemos enfrentado todos estos obstáculos con un alto sentido de responsabilidad y conciencia social, transformando la realidad de las y los veracruzanos en materia de protección civil y gestión integral de riesgos. La calidad profesional y moral de esta cuarta transformación se refleja en hechos como el fortalecimiento de la coordinación entre los tres niveles de gobierno y los sectores público, privado y social, donde cada vez las personas titulares asumimos de manera activa, participativa y en territorio las responsabilidades de encabezar instituciones pertenecientes a las fuerzas de tarea que procuran la salvaguarda de la integridad de la población.